Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más. Hoy en la experiencia de Anivital hablamos sobre el tema de la dana, que sin duda nos está dejando con un muy mal sabor de boca, sobre todo viendo lo que está sucediendo y lo poco que el gobierno está ayudando a las víctimas, prácticamente nada. Además, no solamente esto, hay varias fuentes que ya confirman que hay saqueos del propio gobierno a instituciones como por ejemplo Caritas dicen, esto lo ha denunciado Ángel Gaitán, y ahora lo vamos a estar viendo porque está saliendo todo a la luz. Incluso el propio rey Felipe VI parece que quiere destapar lo que está sucediendo por el tema de la dana y porque de alguna manera u otra lo que están intentando hacer es quedarse ese dinero, quedarse ese dinero, como digo, para después disfrutarlo ellos mismos. Me parece terrible, me parece vergonzoso y sin duda esto hay que pararlo. Vamos a escuchar este vídeo que de verdad os va a poner los pelos de punta. Atención. La implementación de mecanismos de supervisión y transparencia más rigurosos que aseguren que cada donación llegue a los más necesitados, evitando que se presenten irregularidades en su administración. Este llamado de atención se sume a otros muchos que han aparecido en las últimas horas de influencers, youtubers y vecinos de Valencia, que aseguran que entidades como Cruz Roja o Caritas están haciendo de oro con la tragedia. Me parece impresionante que hayan personas que están utilizando la tragedia para ganar dinero, de verdad. Es decir, ¿qué nos hemos vuelto todos locos o qué pasa? Es que aquí yo creo que nos hemos vuelto locos. ¿Cómo puede haber una sola persona que gane un solo euro con una tragedia? Es que esto debería estar completamente prohibido. Pero ya lo estamos viendo, hasta organizaciones. Menos mal que Ángel Gaitán también está detrás de todo este tema y está sacando esto a la luz, porque es que si no fuera por él, evidentemente esto no estaría saliendo. Habrían muchas cosas que quedarían tapadas por completo. Fijaros lo que el propio Ángel Gaitán está denunciando en este vídeo de TikTok. Vamos a verlo, ¿eh? Atención porque me parece indignante, ¿no? Lo que está pasando. Estoy en la zona afectada de la Dana, junto con un equipo muy grande de personas. Llevo varios días pensando si hacerte este vídeo o no hacerte este vídeo. Hay que hacerlo. Pero creo que es muy necesario porque igual muchos de nosotros no hemos entendido nada y habría que empezar por pedirte ayuda. Ayuda para toda esta gente porque la necesitan. Y digo pedirte ayuda porque es lo que has dicho, que hay que pedirte ayuda. Entonces yo te voy a pedir ayuda y también te voy a ofrecer la mía. Después de varios días aquí y de haber venido ya en dos ocasiones, el segundo día de la tragedia y una semana después, veo que las cosas están incluso peor en muchos sitios. ¿Sabes por qué están peor? Están peor porque tú no has hecho nada. Y al no hacer nada, el pueblo entero ha tenido que venir. Y al venir el pueblo entero, coordinándose de la mejor manera que pueden, han colapsado todo. Han colapsado naves. Hay comida de sobra. Hay prácticamente de todo. Hay máquinas paradas que no se pueden bajar de los camiones porque no hay manera ni de dónde meterlas. Pero es que no se puede circular. Para hacer 10 kilómetros te puedes tirar 3 horas. Y ese es el problema. Porque aquí no hay nadie al mando con dos dedos de frente. Ni con sentido común. Entonces, mi ayuda, ya que la que te pido a ti es que traigas absolutamente a todo el ejército y que saques absolutamente a toda la población de las zonas afectadas, los mandes a los hoteles que haya disponibles por toda España, los mandes en autobús, les pagues el transporte, ese transporte público que tanto te gusta, los metas en los hoteles, les pagues alojamiento y comida, paralices sus hipotecas, paralices sus empresas, sus pagos, sus IVAs, sus impuestos, el tiempo que sea necesario hasta que sus casas se recuperen. Y la gente que tenga la casa abierta, que viva en las... Y lo bueno de todo esto, que estamos viendo unas palabras muy sabias por parte de Ángel Gaitán, ya se está empezando a saber que el rey Felipe VI, que sin duda, él también es una de las personas que ya se ha movilizado más por todos estos hechos, ahora mismo ya está aceptándolo. Es decir, ya está diciendo, no, no, tenemos que movilizarnos para parar todas estas hipotecas, tenemos que hacerlo por el bien común de la población española. Es decir, Felipe VI se está volcando de una manera brutal, y están destapando evidentemente todo este plan, prácticamente, que el propio gobierno intenta desestabilizar a las personas que están yendo ahí a ayudar. El otro día nosotros mismos, bueno, venimos de este fin de semana que no hemos dormido nada, en tres días cero minutos, literalmente, porque hemos tenido evidentemente que ir a Valencia, hemos vuelto a Madrid, hemos estado viendo todo lo que estaba pasando, y por carne propia, también hemos visto que hay muchas personas que no les dejan pasar. A nosotros mismos, aun siendo periodistas, no nos dejaban pasar en algunos aspectos, porque sabían que vamos a contar la verdad. Solamente dejan pasar a periodistas que saben que van a ir a mentir, o que van a guardar información, y esto es lo que Ángel Gaitán no tolera, y ya está harto, y lo está comunicando por activa y por pasiva. Me parece muy grave todo esto, pero es que estos chivatazos tienen que existir, y estos chivatazos tienen que estar. Si Felipe VI ya está aceptando todo esto, y está diciendo, de acuerdo, tenemos que ayudar al pueblo, me da igual lo que diga Pedro Sánchez, tenemos que ayudar al pueblo, me parece lo más normal, me parece lo más, bueno, lo más sensato posible, así que vemos, menos mal que hay buena gente en el mundo, vamos a escucharlo. Más alto en los bloques y demás, también tienen que salir de aquí, porque es necesario que se restablezcan todas las comunicaciones, las carreras, la iluminación y todo, va a haber tragedias, y alguna persona morirá, por una máquina, por un tractor o por algo, porque esto es un caos, si no ha pasado ya, que no lo sé, pero vaticino que puede haber bastantes problemas, solo hace falta darte unas vueltecitas por aquí, tú no puedes darte unas vueltas por aquí, pero mucha gente de los que estamos andando por aquí, lo que no podemos es aguantar, las lágrimas, bueno, ya no son lágrimas, los llantos que se nos vienen, el puñetero nudo y la garganta que tenemos, cuando te abrazan, cuando te dicen, vamos, tira, 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 por favor, no te vayas, defiéndenos, saca la cara por nosotros, yo soy un facha, ya te lo reconocí en un programa el otro día, soy un facha, pero de los que quiere ayudar a la gente, y de los que quiera su país, así que te pido por favor, que ayudes, pero la ayuda tiene que ser la siguiente, saca a todo el mundo, mete al ejército, déjales hacer tu trabajo, y mi recomendación, que hasta que termine esto, donde mejor puedes estar, es tomándote unos días de vacaciones, de descanso, yo te las pago, te lo garantizo, pero por favor, no te tomes este mensaje a broma, tómatelo muy en serio, es imprescindible, que cojas a las grandes compañeras de comunicaciones, y que pongan antenas aquí, la gente no tiene internet. Increíble, o sea, imaginaros que la gente no se puede, ni siquiera comunicar con sus seres queridos, pero claro, ¿a dónde hemos llegado? Es que esto es, prácticamente, no tener corazón, no importarte absolutamente nada, lo que le pasa al pueblo, y al final, claro, nos estamos dando cuenta, que claro, la gente incluso, cuando ya decía Ángel Gaitán, que a mí lo que me molestaba más, era saber que habían organizaciones, presuntamente, como por ejemplo, Caritas, que se estaban embolsando dinero, eso es lo que decía Ángel Gaitán e Iker Jiménez, con la dana de Valencia, es decir, gente que está donando, lo que hacen es quitárselo todo en las calles, y después, se lo dan a estas organizaciones, que después lo envían donde ellos quieren, tal vez lo envían a otros países, me parece increíble. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, nos vemos como siempre en el próximo vídeo, hasta luego. Hasta luego.